Vamos a hacer el ámbito judicial para meternos en otra causa de las últimas horas que nos interesa y tiene que ver con la droga, esta supuesta banda narco vinculada a drogas sociales pero también a la producción de pastillas y comercialización de éxtasis. Bueno, la novedad pasa por el pedido de detención de Sebastián Gauna. Novedad para nosotros porque en realidad nos decían fuentes del juzgado federal número uno a cargo del doctor López da Silva que el pedido de detención data del día lunes, el mismo día que eligieron el allanamiento en la vivienda de Paligüe, en San Andrés, al CIEM. Estamos hablando de esta persona que también tomó notoriedad a raíz del caso importante pero porque tiene un parentesco indirecto con el fiscal federal, Alejandro Cantaro. Hablamos de Sebastián Gauna, San Miriam. Bueno, estaba mencionado en las escuchas, tiene un vínculo con el resto de la banda o para el juez tendría alguna responsabilidad o estaría relacionado, vinculado a esta historia. Por eso es que le pidieron la detención. Nos decían desde el juzgado federal que por ahora no consideran que esté prófugo porque tampoco es lo que se le va a enojar por todos lados. Y bueno, no es que tienen ellos comprobados que se esté escapando. Se espera que de un momento para otro se entregue o esté encontrable, por usar algún término entendible, en alguno de los lugares habituales. Por ahora, tres días de este pedido de detención de Sebastián Gauna, San Miriam, que está vinculado a la causa por droga luego de los allanamientos, los 14 allanamientos que están dando vuelta en esta causa. Si vemos varios de los imputados e imputadas en esta investigación, hay que tener en cuenta que son 10 las personas vinculadas, porque eran teóricamente 11 con Gauna, pero nos decían hoy que hay uno de los detenidos de apellido Ballestero que no tiene en este momento vinculación directa con la causa y estaría en una investigación paralela. Por ahora, se espera que sigan las diligencias, algunas un poco más importantes, otras de rutina, para recabar datos, pruebas, posiblemente algún otro allanamiento, no se descarta alguna detención más, y que la causa siga sumando elementos probatorios. El juez federal, López Azilva, tiene tiempo hasta el 2 de mayo para pedir el procesamiento de los imputados, de los 10 imputados, no 11, sino 10, teniendo en cuenta y sumando en este lote a Gauna. Hasta el 2 de mayo, ese día se vence el plazo para pedir lo que sería la justicia ordinaria provincial a preventiva, aquí se llama el procesamiento de estas personas. Recordemos que todos se negaron a declarar, absolutamente todos, así que hay que esperar entonces a ver qué sucede. Por ahora, falta la detención de Sebastián Gauna, el sobrino del fiscal federal Alejandro Cantar. ¡Gracias!